Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Desconecte el cable de datos. Afloje los tornillos de fijación con muescas del soporte portacuchillas, en su lugar enrosque con firmeza los dos vástagos extractores de cuchilla atornillando en el sentido de las agujas del reloj. Retire los otros tornillos de sujeción del portacuchillas. Girar los dos tornillos en sentido contrario a las agujas del reloj 180 grados, luego extraigar la cuchilla. Por favor, use guantes y un paño de algodón para envolver la cuchilla y evitar arañazos. Cuando instale una cuchilla, debe enroscar de nuevo los vástagos extractores de cuchilla en los taladros correspondientes. Instale la cuchilla sobre el soporte portacuchillas. Equilibrar el apriete de los tornillos, luego ajuste la profundidad de corte. El acilado de la cuchilla debe de hacerse por un profesional, para garantizar la calidad del mismo. La cuchilla embotada no pude cortar el papel correctamente. Esta se embotará si siempre corta papel grueso o cartón. Si la calidad del corte y la precisión no cumplen con los estándares requeridos, la cuchilla necesita ser cambiada. Su trabajo irá bien si siempre tiene un recambio a mano. Para evitar cualquier lesión, debe ser muy cuidadoso cuando cambie la cuchilla. Música 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 Ajuste del listón de corte o cuadradillo. Se llama listón de corte o cuadradillo a la marra plástica de color rojo donde impacta la cuchilla. El cuadradillo absorbe el impacto de la cuchilla, el material del que está compuesto permite tener una gran durabilidad sin dañar la cuchilla. Cada cuadradillo dispone de 8 posiciones de uso que se van cambiando antes de su reemplazo final. Cuando se efectúan cortes demasiado profundos, el cuadradillo acaba deteriorándose y el corte de las últimas hojas no será limpio, entonces deberá de cambiar de posición o su reemplazo. El listón de corte se puede extraer desmontando los tornillos de la mesa de corte. Extrae el listón de corte inclinándolo con la punta de un destornillador desde un extremo y vuelve a colocar por una cara óptima antes de volver a cortar. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Día 1 La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, figo con la puntaartista en impresión de la pintura.